VIVO DE MILAGRO, ASÍ DICE ESTAR PEDRO VARGAS, MEJOR CONOCIDO COMO CHATO, EL VOCALISTA DEL GRUPO MARCA MP, TRAS SUFRÍA UN APARATOSO ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO. GRACIAS A DIOS, SIGO VIVO, Y LAS PERSONAS QUE IBAN CONMIGO TAMBIÉN, ESTABAN MUY BIEN, ES QUE DE HECHO AL SIGUIENTE DÍA, TODAS LAS PERSONAS ESTABAN EN SU CASA, MENOS YO. ESTE, PERO, AQUÍ ESTAMOS. TU CARRO QUEDÓ DESTROZADO TOTALMENTE Y TÚ RECIBES CUANDO DECÍA QUE TENÍA MUCHO DE LAS PERSONAS. SÍ, SÍ, ME QUEBRÉ MI FÍMER, EN MI PIERNA IZQUIERDA, Y EN MI PIERNA DERECHO ME QUEBRÉ MI RODILLA. OCURRÓ EL AÑO PASADO, Y ÉL PERMANECÓ EN CAMA POR MÁS DE CINCO MESES, TIEMPO EN EL QUE SE SOMETIÓ A TERAPIA PARA APRENDER A CAMINAR NUEVAMENTE. AQUÍ LO VEMOS EN EL HOSPITAL DANDO LA NOTICIA POR COMO ESTÁN DEL TÚ, O SEA TU VIDA PUEDE CAMBIAR EN UN INSTANTE Y POR CUALQUIER TONTERÍO, POR CUALQUIER COSA, TE PUEDES IR Y YA AHÍ TERMINA. TAMBIÉN, PUES, TE DAS CUENTA QUIÉN TE APOYA, QUIÉN ESTUVO AHÍ CONTIGO DESDE EL PRINCIPIO. DICE QUE HASTA LOS MIEMBROS DE SU AGRUPACÓN ABANDONARON, CON EXCEPCÓN DE ESTEBAN, QUE TOCA LA TUBA. SE RUMORA QUE CHATO MANEJABA BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, Y AHORA SE DEDICA A CONSCIENTIZAR A OTROS SOBRE EL RIESGO DE CONDUCIR EBRIO. COMO DICEN POR AHÍ, LA VIDA EXPRESADA Y TE PUEDES IR EN CUALQUIER MOMENTO Y SI PUEDES, TOMAR COMO UN STEP BACK Y PENSAR LAS COSAS, ES MEJOR HACERLO. AHORA SE ENFOCA EN SU PRIMERA NOMINACIÓN A PREMIO LO NUESTRO, EN LA CATEGORÍA MEJOR CANCIÓN CIERREÑA DEL AÑO, POR SU TEMA EL GUERO. SOLAMENTE ESTANDO NOMINADO, ES ALGO MUY BONITO, PORQUE NUNCA TE IMAGINAS QUE TOCAR, POR EJEMPLO, COMO LE ESTABA PLATICANDO, TOCAR ENFRENTE DE LA GENTE, TENER UNA CAJA DE ZAPATOS Y TE ESTÁN PONIENDO UNO DÓLAR, Y AHORITA ESTÁN NOMINADA A PREMIO LO NUESTRO. ASÍ QUE NO SE PIERDA LA PRÓXIMA ENTREGA DE PREMIO LO NUESTRO PARA VER SI MARCA MP SE LLEVA A CASA EL CODICIADO GALARDÓN. EN LOS ÁNGELES, MAGALIA ORTÍZ, PRIMER IMPACTO. NUESTRO PARA VER, ENTREGAZIÓN. Gracias por ver el video